Seguimos buscando los mejores imitadores a nivel nacional. ¿Quieres verlos? No te despegues de Yo Soy, segunda temporada 2016. ¡Hola, güey! ¿Cómo estás, güey? ¡Órale, chicas! ¿Pero por qué me dices güey de frente? Y ahora que te hemos motivado, yo voy a proceder a desanimarte y ponerte más nervioso. Fuerte tu nombre... ¿Y quién eres? ¡No se acuerda! Pero vamos, vamos, güey. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Hans Campos. O sea, ni Hans solo, ni Hans el igrete. Solamente Hans Campos. Hans el erizo. ¡Vos has que oír y te lo quiero! Jorge, nos hemos subido un poquito de peso, ¿ah? La etapa de padre. ¿Y los padres se engordan? Acabo de ser papá yo, por si acaso. Yo soy... ¡Maluma de Colombia! ¿De Colombia? ¿Y qué te ha dicho tu esposo? Te pareces a Laura Pausini, me dijo. ¡Ay, el amor es ciego! ¡Qué lindo! Ese cómo se ve borracho que le dicen güeyes. ¿Wends? Sí. ¿Wey? ¿Ways? ¿Por qué? Ah, ¿Ways? ¿Por qué? Qué lindo es Brasil, ¿no? Pucha, yo no conozco Brasil. Estoy esperando el verano exacto para ponerme mi hilo dental. Adelante, por favor. El casting es más fácil si está en el escenario. Gracias. Pase a donde está la marquita. Hola. ¿Qué tal? Hable en el micrófono para que lo escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La marquita está un poquito a su izquierda. Eso es. ¿Cuál es su nombre, caballero? Percy Granados. Percy, bienvenido a Yo Soy temporada 17. ¿Por qué esperó tantos años para venir a Yo Soy? Si hemos hecho 17 castings en 5 años. Porque... ¿Puede acercar un poco más el micro? No lo escuchamos. Claro, porque... Bueno, yo me dedico en sí a lo que es trabajo financiero, créditos. Ajá. Ah. Te interesa, María. Te interesa. Usted se dedica a los créditos. Sí, a los créditos. Exactamente. Por motivo de que siempre he cantado, desde que era en el colegio. Cantaba para los panes que tengo para las novias. Sí, aficionado. Para las novias. Claro, pero ahora normalmente siempre en mi casa me decían, y en la gente que me dedica a esto, porque es lo que me gusta hacer, cantar. ¿Y nunca te dedicaste así en serio al canto? ¿Siempre fue como un hobby? No, sí pertenecía en un chancay a lo que es una... ¿A una agrupación? A una agrupación cultural, claro. Ah, ¿y cómo se llamaba esa agrupación? Era por un profesor, un profesor que tenía que... ¿Y con ellos eras donde ibas a cantar a los matrimonios, a...? Salíamos a la plaza, en la plaza a tocar, música cultural... Cuando me dice que le cantaba a las novias, creo que le cantaba a sus novias. Claro, a mis novias. Ah, ok. Pensé que a los eventos así, porque a veces sucede que es en el matrimonio y cantan pues la canción especial de los novios. Claro. ¿Qué te ríes? Nada de las cosas que leo. Pero ahora se dedica al tema crediticio, financiero. Exacto, claro. ¿Qué hace usted? Usted es el que aprueba, el que evalúa, el que vende el crédito, el que cobra cuando no pagan, el que expropia las... ¿Quién es usted? Prácticamente como el trabajo de un analista. Usted analiza, o sea, usted viene en los casos de la gente que pide crédito y los analiza para ver si les va a prestar la plata. Claro, si les da... ¿Y cuáles son los créditos más pedidos, digamos? ¿Préstamos para un negocio, crédito para auto, para casa? ¿Cuáles son los más pedidos? Lo que ahorita más mueve es el PYME, ¿no? La microempresa. La microempresa. Ajá. Usted, yo tengo una... No, por favor. Voy a preguntar, ¿cuáles son los criterios para no darle a alguien un crédito? Sobre todo evaluarlos, ¿no? Evaluarlos en el récord financiero. A ver si tienen alguna otra deuda. Claro, si tienen una deuda, si... Que no han pagado. Claro. Muy bien, Percy. Y en un porcentaje, digamos, que tienes 100 casos o 100 pedidos de crédito, ¿cuál es el porcentaje al que normalmente le aprueban ese crédito? Normalmente la c*** pide pocos requisitos, por ese motivo es que el riesgo es más alto. O sea, te pide menos requisitos de... Incluso hay personas que están mal en otras entidades. Le da ese riesgo, pero lógicamente el interés es más alto. Ah, claro. Por ese riesgo. Claro, porque hay mucha gente que quizás tuvo algún día un crédito y no lo pagó, pero... En la Azteca les da... Es muy largo lo que quiero explicar. Les da como... Pero ahora sí puede, entonces que pague la deuda anterior, pues. Claro, claro. Ah, claro, pero queda en el historial. Y todo eso es lo que tienes que analizar para que la entidad donde trabajas no vaya a pérdida ni esté en riesgo. Aquí, aquí entre los camarógrafos hay bastante gente que se te va a acercar a pedirte crédito. Todos, todos necesitamos. Oye, Percy. Hay gente que tiene historial oscuro. Historial financiero oscuro. Percy, dejando a un lado tu parte laboral, cuéntanos un poco a qué personaje vienes a imitar. ¿Puedo decir el nombre? No. O sea, más o menos... Pero danos pistas de dónde es, qué canta. Es argentino. Argentino, muy bien. ¿Has ensayado el acento argentino? Así como... ¿Cómo hablan los argentinos? Tienen el... Claro, el lejo. Yo... Algo. Algo por ahí. Ah, yo. No, vos... Vos sabés que tiene que hablar en el argentino porque nosotros somos unos jurados. Estás hablando como chilena. Aunque el cantante, cuando habla mucho, no se le nota mucho. Ah, no tiene tanto acento. Tanto acento. Qué raro, porque los argentinos tienen el acento bien marcado. ¿Y te pareces físicamente a este artista? Creo que sí. ¿Te has caracterizado? ¿Esa es la ropa que el artista usa en sus videos, en sus fotos? Sí. Esa camisita, esa casequita. ¿Sí? Digamos que de 1 a 10, ¿cuánto te estás pareciendo ahorita al artista? Del 1 al 10, hay que ponerle un 7. Un 7. ¿En qué te pareces un 7? ¿Qué te parece más el rostro? El tipo de rostro que tiene, más o menos. Ajá, porque yo de acá puedo ver, si mi colesterol me permite, yo de acá veo que tienes unos ojos bien bonitos, ¿ah? Sí, un poquito. Yo los veo a todos los artistas. Cuando viene un morocho también sonríe. Qué linda sonrisa tiene. Ay, acabo de verlo. Qué guapo. Oh, muy bien. Y ese color de ojos tiene también el artista que vas a imitar. Casi por ahí, casi por ahí. Oye, qué bien. Qué lindo. Mira, nos hemos quedado impactadas, ¿ah? Muy bien, Percy. No te pongas nervioso. Tranquilo. Relax. Relax. Afloja, como diríamos. Sí. Que afloje, no pues, que afloje en el sentido que relaje, que saque los nervios encima. Muy bien. Guaral es, espera, de todas maneras, soy guaral, en guaral bastante. Eres de guaral. Eres de guaral. Tranquilo, Percy, no te pongan, porque te has puesto nervioso, seguro alguien te está viendo. Tu ex te está viendo. No, 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 estoy bien. O tu actual te está viendo. No, no, estoy bien. ¿Estás soltero? Hace un par de meses terminé con... A eso queríamos llegar, a las miserias del participante. Cuéntanos un poco, Percy, porque más allá de entrevistar y tener una relación solamente jurado-participante, nos importa esa parte... Personal. Personal, sentimental del participante. Cuéntanos. Bienvenidos a este espacio que tú esperabas. Hermana, amiga y mujer. No entienden que eso no funciona, ¿no? Estamos con Percy Granados Que viene de Guaral Y nos acaba de comentar que hace dos meses Terminó con su novia ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos No, eh ¿Sí o no? Comprensión, un poco de... Ah, ella te presionaba Decidíamos en unas cosas Decidimos La verdad, ¿tú terminaste o ella terminó? Creo que ambos, fue decisión de ambos en sí No seguir con esto ¿Tienen hijos? No, no, no Era una novia Pero tú estás bien, ¿estás tranquilo? Sí, sí, claro Ella... ¿O te gustaría...? También se dedica mucho a esto de modelaje en Guaral Ah, modelo Así, allá en la zona de Guaral Ajá, yo creo entonces que ella te terminó Porque tú de repente eres celoso en ver Que tu namorada sea modelo Y los varones guíen su mirada hacia ciertas zonas Que no le gusta No, no, creo que... Ciertas cositas, ¿sabes? No de... Ajá Que no coincidimos en gustos, en ideas O no le diste el crédito que ella necesitaba Oh, claro, no le diste el crédito No aprobó el financiamiento Claro, claro Muy bien, te vamos a dar un consejo ¿A él o a ella? A los dos Tú, ¿cómo se llama tu ex? Ya, aquí X le pondemos Tú, X Continúa de lo que más te guste sin ninguna presión de nadie Y tú, Percy Ese ha sido el consejo del día La profundidad y la pertinencia de los consejos de hermana, amiga, mujer Nunca deja de sorprenderme Así somos espontáneos Esto ha sido hermana, amiga y mujer ¡Palmas! Bloque que no funciona Gracias Volvemos mañana Por eso ya no hay la secuencia, ¿te dan cuenta? Porque no había plata y no ha sido una buena producción Porque ahora nos querías pagar Sí, no nos querías pagar Nos tenías trabajando horas y horas grabando Como babosas, haciendo humor, humor, humor y nada Y ni se apareció la grabación Bueno, Percy Dinos quién eres y cántanos Yo soy Pablito Ruiz ¡Qué! ¡Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué sale, ah! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios ¡Qué! ¿Qué pasó? Ya, hasta ahí nomás queremos escuchar ¡Persi! 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 Oye, Persi Pablito Ruiz Si no me equivoco Es chileno Es argentino Nacido argentino ¿En qué momento pasó el casting de jurado? ¡No! Es un éxito Pablito Ruiz Lo que pasa es que Esa canción no la había ensayado ¿Cuál? Es ensayado Espejos azules Había ensayado ¿Y tienes la pista de espejos azules? A ver, por favor Mira, quiero que tomes en cuenta lo siguiente Pablito tiene mucha destreza en el baile Sí Y proyecta muy bien su voz con mucha seguridad Como te bota toda la voz Te veo un poco tímido Vamos con... Recuerda por favor cómo es para que lo puedas hacer igual Nos dan la señal Yo soy Pablito Ruiz Ella me ha besado Ahí está el movimiento Radio A La radio del amor Corazón El reporte del tráfico a las 7 y 54 Es atorado por todos lados Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte Ha salido el sol Y estás aquí El cielo era un mar Y abrió por el sur Ha llovido y es Un espejo azul Hola, ¿cómo estás? Tus ojos brillan Con ese... Me gusta cómo cantas tú Cantas bonito Me muero de ganas de tener un Pablito Ruiz en competencia Por favor, por favor Por favor, Pablito Ruiz, venga Oye, ¿qué hubiera sido un personaje boom, Percy, ah? Yo no lo escucho tan, tan, o sea, tan lejos del personaje, ah? ¿Sabes manías o no? Él no es... Para ti, oh mamá Tanto clásico, ¿no? ¿Otro tienes o no? La capela me sé por ella Por ella ¿Cuál es por ella? Me encanta, Pablito Ruiz Cuando se duerme hasta la mar Va de puntillas Por no hacer ruido Ay, a ver, mira Yo siempre voy a decir que sí Tienes un sí, tienes un no Vamos a ver qué dice Ricardo Ay, Pablito Ruiz El no es... Para ti Yo voy a decir que... Que cantas bien Pero no eres Pablito Ruiz Percy, muchas gracias por venir Si te preparas un poquito más Vuelve Sí, por favor Queremos un palito a todos No, en serio, Pé En serio, ¿eh? Ya Oh mamá Me parece que no nos van a dar nunca Querédito en el banco Oh mamá Soy enamorado del amor Oh mi mamá Hola, güey ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, chicas? ¿Pero por qué me dices, güey? De frente ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Hans Campos O sea, ni Hans solo, ni Hans el igrete Solamente Hans Campos Hans el erizo Y ahora que te hemos motivado Yo voy a proceder a desanimarte Y ponerte más nervioso Qué lindo es Brasil, ¿no? Pucha, yo no conozco Brasil Estoy esperando el verano exacto Para ponerme mi hilo dental Adelante en este casting tan hermoso de Yo Soy 2016 Wow My name is Mom Jace Mom Ha venido Ha venido Ha entrado viendo El estudio Con mucho miedo ¿O no? Hola, primero que todo Muy buenas noches Es un placer estar aquí con ustedes Hola, muy buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Soy Fernando Fernando Cortesa Fernando Sí, sí Miguel Bosé Miguel Bosé Fernando, cuéntanos un poco de ti Miguel Bosé Que soy un éxito Te veo con un acento diferente ¿Eres de Perú? No No, yo soy de origen chileno Ajá Pero vivo en Miami hace muchos años Ha sido mi vecino Cuéntanos un poco tu pase Desde Chile hasta Miami ¿Qué haces? Ha sido un tránsito bastante especial Llegar acá Con todas las ganas que tenía de estar en este momento acá Pasé por muchas cosas Me fui a Santiago De ahí me hablé con los amigos que tengo acá Tengo un par de amigos muy buenos acá Que es Walter Polastri Ajá Rafael Ah, claro Nuestra primera temporada Hace cinco años Y que luego ha vuelto para algunas revanchas Un saludo para Walter Que es una excelente invitación de Rafael Sí, es Ricardo Y él me incitó a que viniera Y yo también lo deseaba mucho Y el otro amigo tan especial que tengo Que es Luis Carrillo El Bosé peruano Ajá Y él se aportaba fantástico conmigo Y gracias a ellos también he podido estar acá Porque no es fácil Y el gusto por el canto, Fernando ¿Cómo salió? Cantándole a tus amigos Cantándole a la familia Cantando solo en la ducha Cantando hacia... ¿Cómo llegó ese gusto? Yo soy, aparte de eso, soy músico Músico hace muchos años Ah Entonces, tengo mi bagaje por ese lado Muy bien Y que por ahí no sé la música Solista Solista Soy solista, toco algunos instrumentos y eso Muy bien, Fernando O sea que ya esto no... Ya estás en familia Conocer a luces Conocer... No, no te da miedo No, igual No, no, no Claro que sí, igual estoy tenso ¿Tienes familia, Fernando? Sí, sí Su papá, su mamá Sus hermanos Tengo familia Acá, en Miami, en Chile Sí, sí Tengo mi esposa en Miami Tengo mis hijos en Chile Ah, su regalo por todo el mundo Claro Como yo que vivo acá Y mi cintura está en Suiza Oh, my God Increíble, ¿no? Sí, sí Muy bien, Fernando En los Alpes En los Alpes En los Alpes ¿Quién fue? Dávila, pues Disculpenos Se ríen así, sus chistes Yo veo el programa online Lo estoy viendo hace mucho tiempo Y el formato es Me gusta mucho Te diviertes ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes del pueblo de Yo Soy? Un aplauso, pueblo Eso es Me encanta Me encanta Cómo ustedes laboran Y cómo se maneja Todo tan profesionalmente Fantástico Gracias, Fernando Profesional, dijo Profesionalmente Profesional Es que tenemos nuestro manual Me imagino que has escuchado El manual del buen jurado Sí, sí, sí Y estamos atentos siempre A cada una de las reglas Y mandamientos Yo lo sé Y quiero confesar algo Que soy admirador De ustedes dos Ustedes dos Que son las damas tan bellas Ay, muchas gracias Especialmente de Katy Ay, qué lindo Y justo, mira Hemos venido de azul De azul las dos Para ti Para recibirte De esa manera ¿Qué te parece? Hemos venido los tres de azul Yo también he venido de azul Los cuatro, mira La verdad, también Qué lindo El azul es el que trae Muchísimas gracias ¿Y qué es lo que más te gusta de Katia? Bueno, ella es chispeante Ella está con la sonrisa Siempre a flor de piel Le da un toque muy, muy así De fiesta Gracias ¿Y qué te gusta de Mari Carmen? No, ella es más recatada Es guapísima Ahora Pero busco unos videos Pueden buscar unos videos En YouTube de Mari Carmen De hace unos años Cállate, oye Yo he hecho todo lo que debería haber hecho A la edad que debería haber Me encanta Tranquila, recatada Debería enseñar todo lo que debía enseñar En su momento Oh, bien Está bien, me encanta Si no puede buscar Perú 21 Adolfo Voy a enseñar la época en la que no tenías pelo Tenías, no tenía, pues Claro, no tenía No, yo voy a buscar algo peor Cuando bailaba sin otro Porque eso sí es ya Rochosísimo, rochosísimo Gracias por defender ¿Están matando una foca ahí atrás? ¿Qué cosa es eso? Muy bien, Fernando Muy bien, Fernando Gracias Entonces, ya sabes El formato del programa Exacto Te recibimos con mucho cariño Para que nos digas tú El día de hoy ¿Quién eres? Y a quién imitas Ok Yo soy Miguel Bosé No sabía Tu canción Cholinda, linda Chol Morena, mía Morena, mía Voy a contarte hasta diez ¿Cuál es el sol que te alumbra? ¿O sus pierdas queman? No somos tres en tu cama Tres Morena, mía Mira El cuarto viene después Cinco tus continentes Y las medias vayas En mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Pobre mía Siete son los pecados cometidos Son un ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez el sentido Y por mi parte Pongo el arte De lo que me das Dámelo 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 bien Pongo aquí Pongo aquí Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muere y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Y nadie como tú No sabe acércame Acercame Acercame debe ser mole Y no me mata Me mata Me mata Y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú Me sabe acércame café Fernando Pero cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Bien, bien, bien Que nadie como tú Me sabe acércame café Llego en cinco Te espero en cuatro Disculpa Te espero en cuatro minutos Llego en cinco Te espero en cuatro minutos Estaba todo tan bien Además que sabes que El programa estaba adquiriendo Un nivel internacional Está hablando de Minuto Porque esa canción es Este, tres Somos cuatro Somos cinco Somos seis Y cada Como la canción De Gilberto Santa Rosa Que tiene Ustedes que son unos mal pensados Fernando Tengo que hacerte honesta Y cuando ingresaste Mi primera reacción fue Guau Porque inmediatamente ¿Cómo fue tu primera reacción? Guau Porque el parecido físico Es muy, muy Semejante Semejante Efectivamente Gracias Y tratamos Y es bien difícil Encontrar el paquete completo Que alguien se parezca Que tenga los movimientos Que la voz se parezca Es bien complicado Y creo que el día de hoy Tú lo has logrado Te felicito Te pareces físicamente Cantas muy bien Has tenido el movimiento corporal Como el del original Yo te voy a decir que sí Sí, sí, gracias Fernando Yo me sumo a la decisión De Maricarmen Pero como ella dice Paquete completo Para mí es como que El combo perfecto ¿No? Está la hamburguesa Están las papas Y falta un poquito De la gaseosa Oye, me entiendo ¿Qué pasa? Por favor Tenemos un participante Que se ha presentado En cadenas internacionales Era el momento De que yo soy Llegar a un nivel internacional Fuera visto Costa, costa Escúchame ¿Cómo toma la ansiosa? Así Ustedes que son unos mal pensados Le falta solamente Veinte céntimos De sensual Un poquito más de sensualidad De mi Evoce Porque mi Evoce Es un chico muy sensual Pero yo también Te voy a decir Recontra sí Ay, gracias Fernando Es como dice Maricarmen Bien difícil encontrar Que cuando un participante Llega a este escenario Tenga todos los elementos Generalmente De eso se trata la competencia De irlos trabajando Pero tú llegas muy adelantado Tienes una invitación Muy bien trabajada Me ha dado mucho gusto Verte en el escenario Y también te doy el sí Para que vengas A la siguiente ronda Bienvenido Muchas gracias Ricardo Maricarmen Katia Gracias Fernando Éxito Gracias Lo que primero ¿Se acuerdan cuando Miguel Evoce salió? El primer video que vi De Miguel Evoce Fue No Amante bandido Amante bandido Que salía en una biblioteca Y abrí el libro Y sacaba cosas Y comí Extraordinario Un poquito Un poquito Vamos a verlo La parte viste Cuando saca una víbora Y come los frejoles Increíble Me encanta Todo eso va a poder hacer Fernando No, él tiene que imitar A Miguel Evoce En su etapa actual Sí, claro Yo creo que tiene que tener Una línea Mezclando un poquito De todas sus etapas Aparte con el equipo Extraordinario Que tenemos De Rayo Todo es posible Mira por ejemplo Todo es posible Ricardo con carita De perrito De Snapchat ¿Qué? No Mari Carmen Con esta de princesita De Snapchat Y yo Cualquier efecto Es al toque Ya venimos con más de Yo Soy En esta nueva temporada 2016 Jorge Jorge, nos hemos subido Un poquito de peso La etapa de padre ¿Y los padres se engordan? Acabo de ser papá yo Por si acaso Fuerte tu nombre ¿Y quién eres? No se acuerda Pero vamos, vamos ¿Y qué te ha dicho tu esposo? Te pareces a Laura Pausini Me dijo Ay, el amor es ciego Qué lindo Yo soy Ya estamos de vuelta Para seguir disfrutando De los castes De Yo Soy ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Juan Juan, ¿de dónde vienes? De Ventanilla Juan, cuéntanos ¿Qué es lo que más te gusta Del artista que vas a imitar? Cómo canta Su voz hasta donde llega De los saltos Ok Ya He venido ya acá De la segunda temporada De 2015 Ajá ¿Y qué le dijimos En ese momento? Me dijeron que Los agudos Me faltaban mejorar Ya, claro Porque si vienes a imitar A un artista Que tiene un registro amplio Me imagino que debe ser Después de mucha práctica Que llegas a conseguir Claro, sí ¿Y has llegado A limpiar eso? Supongo que sí Yo creo que sí Uy Me asustas, Juan A ver Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Jorge González No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreche de mente Soporta la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreche este corazón No vuelvas a hablar así Juan 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 En realidad Probablemente cuando te dijimos Lo de los agudos Fue por ser corteses Porque falta todo Falta aprender a cantar Para imitar a este artista Así que yo voy a decir que no ¿Otra canción no se puede? Juancito Cantas bien Pero no cantas como el artista Hay que buscar técnica Hay que buscar madurez Soltura Para estar un poco Al nivel Un poquito ¿No? Del artista Y bueno No te desanimes Te esperamos en otra oportunidad Gracias Juancito Muchas gracias Juan Por venir Suerte ¿Por qué eres así? Porque le estoy realmente Haciendo un bien Al decir la verdad ¿Tú crees? Sí, claro que sí Porque decirle que solo le faltan los agudos Hacerle un daño ¿No crees que más daño le haces Haciéndole como le dices Lo que le dices? No ¿Qué nivel de egoísmo debería ¿Qué egoísta debería ser yo De reservar mi opinión Para quedar bien con él? Pero Se pasó Se pasó No es que quedes bien Está bien Me encanta que seas duro Pero me interesa quedar bien con él Me interesa que luego Dicenle después Diga felizmente me dijeron eso Y no volví a intentar cantar Pero de repente Va a no volver a intentar cantar Y de repente puede Que haya un gran talento Detrás de él Y lo malograste Así como un titular Que salió Lo chotean de Yo Soy Y lo llaman en D.L.G No lo chotean de Yo Soy Lo paramos de Yo Soy Y lo metimos a la voz Si recordarás A ver Explícale al público Por favor Queremos escuchar Cuando vino Query George Se presentó acá Y nosotros le dijimos Que no audicionara para Yo Soy Sino que entrara a la voz Perú Y entró a la voz Perú Y compitió Y fue parte del equipo Ayer Rivera Nosotros le dimos todo Nuestro apoyo Y lo cambiamos de programa Para que pudiera lucir su voz Y no fuera un imitador Yo también recuerdo eso Pero alucina que hay mucha gente Que escribe Y no sabe ¿Qué ha pasado detrás? ¿Qué le dirías a esa gente Ricardo? Por favor No le diría nada Porque no me interesa su opinión A mí tampoco me interesa A mí me interesa que Query Sepa Lo que hicimos con él Acá en el programa Que el público vio Nuestro trabajo Se divirtió Y listo Y que le vaya muy bien Es cada desubicado Que escribe y no sabe Yo voy a invertir mi tiempo Tratando de convencer a la gente La gente quiere lo que quiere Imagínate Perderíamos todo el tiempo Por infelices Como los cinco minutos Que hemos perdido Haciéndolo justamente No hay que ver Muy bien ¿Ya está? ¿Qué es claro? Siguiente Sí, siguiente Bueno, qué bueno que hayas recapacitado Vamos con el siguiente Por favor Buenas Bienvenida Elena María Que es diferente que María Slash Elena O es María Elena No María Elena María Elena Porque hay gente que dice María Elena No Como Mari Carmen No es María del Carmen Es Mari Carmen Ajá ¿Viste? Entonces María Elena María Elena Bienvenida ¿Quién te motivó al casting? A venir al casting Mi mamá Ajá Siempre me decía Desde que se inició Esta maravillosa oportunidad Yo le llamo De poder dar Este A los nuevos talentos Conocer a los nuevos talentos Sí A conocer a los talentos Ella te impulsaba Sí Mi mamá me decía Anda hija Anda hija Pero No te animabas Te daba roche Sí Querías Querías saber cómo era Primero el concurso Y dijiste En algún momento iré Así es Y ahora es tu oportunidad ¿Cuántos hijos María Elena? Tengo dos hijos Una hija de 41 Ajá Y un hijo de 29 años ¿Nietos? Una nieta de 15 años Y una nenita Que ya viene en camino Que viene en camino ¿Mujer también? Mujer también Muy bien Marilena ¿A quién le dedicas Este casting? Bueno A todo el Perú Que está viendo Este programa Tan Realmente Maravilloso Lindo Porque Cultural Tiene demasiada Sintonía ¿Verdad? Ay que linda Gracias Marilena Por tanto cariño Es momento de escucharte Quítate los nervios encima Dino fuerte Quién eres Y canta Yo soy Marixa Rodríguez Te quiero Bien sabes Mi vida la dispones Como gustes Al cabo No tengo No tengo voluntad Para oponerme Me tienes Cautivo Y doy lo que tú quieras Por quererme Si quieres La vida Total No vale nada Sin tus besos Marilena Si quieres Marilena hermosa Estás imitando A una cantante Que tiene Tremenda voz Mucha fuerza Mucha entrega Y te veo todavía Un poquito tímida Cantas bonito Cantas muy bonito Pero nos falta Un poco más De seguridad De fuerza Te parece Si lo volvemos a hacer Tienes otra canción Triste despedida A ver Esa está mejor Dinos quién eres Y cántanos nuevamente Yo soy Marixa Rodríguez Dicen que la despedida Son muy tristes Yo creo que tu ausencia Para mí es la muerte Porque es desde el día Si hago que te fuiste Muero porque ya tal vez No he de volver a verte Tengo desolado y triste El corazón Porque no estás junto a mí Sé que a poco a poco Pierdo la razón No lo puedo resistir María Elena Me encanta el timbre de tu voz Tenemos un poquito de parecido Creo que estás un poco tímida Pero yo quiero apostar por ti Y por este nuevo personaje Que nunca lo hemos visto en competencia Si en caso llegaras Yo te voy a decir que sí A ver María Elena A mí me gusta escucharte cantar Creo que cantas muy bonito Y justo estamos conversando con Mari Carmen Que cantas bonito Y el estilo a la hora de cantar Es parecido al de Marisa Rodríguez Pero el timbre de voz No lo suficiente Para que yo te dé el sí Yo voy a decirte que no Uy, me dejas a mí toda la responsabilidad Dejándole a Mari Carmen Toda la responsabilidad Ojalá no esté en duda Estoy en duda ¿Sabes por qué, María Elena? ¿Pero cómo estás en duda? Estoy así Mmm, ¿qué tal duda? Estoy en duda Porque a mí me gusta muchísimo Marisa Rodríguez La forma de cantar Canta desde muy, muy, muy jovencita Tiene una linda historia además Y ella a la fecha Sigue cantando con esa fuerza Con esa tenacidad Y con ese temperamento Y veo a una María Elena Un poco tímida Pero tienes el talento ¿Qué te parece si negociamos este pase? Y la negociación sería de esta forma Tú llegas a tu Taca, taca, taca Tú llegas a tu casa Chequeas Al milímetro Cómo canta La gran Marisa Rodríguez Practicas, practicas, practicas Y vienes a una segunda etapa Para ver Qué es lo que ha mejorado Y qué ha pasado Creo que tienes Grandes posibilidades De lograrlo Simplemente es que te mimetices Con esta gran cantante Que tú misma has elegido Y que me imagino Te gusta por eso Porque canta lindo Y falta ese poquito Yo por eso Si tú me dices Ya María Carmen Voy a ir y voy a Hacer todo lo que sea posible Para parecerme Yo te digo que sí Ya Es un trato Y ya Muy bien ¿Vienes a María Elena? Entonces te digo que sí María Elena Te espero en una segunda etapa Seguir practicando Bienvenida Gracias Bienvenida La pregunta es ¿Anotó lo que le dijo María Carmen? Hola Hola, muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido ¿Cómo te llamas? Me llamo César Y me encuentro un poquito nervioso Ya se me está bajando Todo bien César, así Cuando ingresan Los participantes a este escenario Siempre nos comentan Sobre sus nervios Pero tranquilo Porque aquí Me imagino que ya Debes haber visto por tele Que el pueblo de Yo Soy Tiene muy buena vibra Y muy buena onda Con todos los participantes Por supuesto Y te van a recibir Con un fuerte aplauso Muchas gracias Muy amables ¡Vaya pueblo! El pueblo unido Jamás será vencido Muy bien Yo Soy Andos Y ahora que te hemos motivado Yo voy a proceder A desanimarte Y ponerte más nervioso Gracias Es un placer El mío también Mucho gusto Muy bien Toma Muy bien Toma Toma Chorao Uno cero Eso es Voldemort César Cuéntanos ¿Qué te dedicas En tu vida cotidiana? Yo soy Viajo a todo Sudamérica Con la música Artesanía Soy un viajero Prácticamente se dice Mochilero Mochilero Claro Cuéntanos ¿Y a qué lugares has ido? ¿Has visitado? He estado en Brasil Bolivia Ecuador Todo casi Perú un poco Brasil Bolivia Ecuador ¿Y cuál de estos tres países Que mencionas Te ha gustado más? Brasil Brasil Descríbenos un poquito Cómo es la gente Qué te gustó más La gente de Brasil Es la gente Más jovial De Sudamérica Son personas Recontra alegres Siempre están bailando Hablando Cantando Son muy buena onda Me encanta Qué bueno Y me imagino Que en todos estos viajes Has conocido Diferentes culturas Diferentes personas Y con ellos También has compartido El gusto por la música Por supuesto Por ejemplo En Brasil Me gusta que Allá En ese país Le gusta mucho El castellano El español Entonces nosotros Ya nuestro idioma Es súper bello Tú hablas allá Y te dicen Wow Tú eres Si eres peruano Mucho mejor Wow Qué lindo Así Es como que tú miras Un brasilero acá Que habla igualito Ah Mira Muy chévere La gente Es muy chévere Y de todos estos lugares Que conoces Y de todo lo que has visitado ¿Qué música Te ha gustado más? La brasilera La ecuatoriana La boliviana Para mí Siempre Digo que Para bailar y cosas Me gusta La música movida Pero yo soy rockero Me gusta rock and roll Ya se baila samba Por ejemplo La música movida Cosas así ¿Ya que has tenido Oportunidad de ver Algún grupo rockero local? Eh ¿De acá? Ajá De aquí Sí, de Perú Claro Yo estoy peruano Y claro Pero ¿Has venido a invitar A un rockero peruano? Por supuesto Al mejor Muy bien Entonces vamos a descubrirlo Junto con el público Que nos está viendo En su casa Dinos quién eres Y cantos Muchas gracias Antemano yo me siento ganador ya Porque ustedes me van a escuchar aquí Ah, que ganador Que ganador Yo soy Marcelo Mota Decir adiós Fue difícil para mí Porque te quise Desde que te conocí Estoy aquí Bésate a Brasil Pensando solo en ti Y tu recuerdo Lo son todos para mí ¿Qué sirve querer Si después vas a fallar? Pobre de ustedes Que le digan que sí Salas volarán Y otro cielo sufrirá César Te escucho Te escucho a ti Tienes feeling Tienes pasta para la música Pero la invitación De Marcelo Mota No está Es mucho más potente Es más bluesero Y a ti te falta eso Te falta la última parte Se ha faltado Ah, por eso Yo voy a decir que no Por ahora Faltan dos votos César Aprovecho a saludar Al gran Marcelo Mota Que acaba de ser papá Y a Yanina Que acaban de ser papás Un beso Para ellos Y César Efectivamente coincido con Katia No es la imitación Si no Nos encantaría De verdad Tener A un artista Como Marcelo Dentro de Yo Soy Muchas gracias Gracias Muchas gracias Chévere No hubo necesidad De ponerlo más nervioso Hola Buenas noches Caballero Siente Un poquito nervioso Tiene que quitar esos nervios Para que demuestre Todo lo que he ensayado El día de hoy ¿Quién ha sido la persona Que lo animó A venir al casting? Mis hermanos ¿Qué le dijeron? Creo que es tu oportunidad Bueno Intenté el 2013 ¿Y qué pasó? A venir al casting Y bueno Por el motivo de trabajo Recién se me dio El descanso El día domingo Porque mi trabajo Es viajar todos los días ¿Ya? Ya Y se me dio El caso de descansar El día de hoy Y dije no Justo el último día Y me vengo acá Tengo que sacarme Ese espinita Tengo que sacarme Ese clavo A ver cómo me va Claro que sí Muy bien César Vamos a ver Si tus hermanos Realmente tenían razón Y te parecías al 100% Al personaje Que has venido a imitar Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Germain de la Fuente Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espiral Y así iba pasando el tiempo Y no tenía hora decirte Lo que yo lo voy sintiendo Por temor quizás Oírte No sé si oírte No quiero Como quisiera decirte César Augusto César Augusto Me ha gustado Lo que he escuchado Siento por ahí Un poquito la voz temblorosa De los nervios Pero no está nada mal Está muy bien Creo que hay que Darle más peso A los graves Y votar más la voz A mí me ha gustado Yo voy a decir que sí Me gustaría verte En una segunda etapa Muy bien Bienvenido a la siguiente ronda Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Gracias Hola ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Edison Si hablamos al micrófono Edison 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 ¿De dónde vienes Edison? De San Martín de Porres De San Martín de Porres Dinos por favor ¿Quién eres? Y cántanos Yo soy Eduardo Franco ¿Pero qué? ¿Del 2013? Bajo el monte lleno De mireno y ambiciones Siempre debe haberse algo Que no duele Esto canta mal, ¿eh? Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella Hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿El serenazgo? El serenazgo será ¿Cuántas veces no se han dicho no? Edison ¿Qué lindo cantas? Tienes muy bonita voz Es verdad Es verdad Probablemente no es la imitación Yo voy a decir que no Gracias Edison Gracias Edison Muy amable Y aprenderse la letra de la canción Para la próxima vez No es necesario Eso estaba yendo Eso estaba yendo No es necesario O sea Lord Bordemort Está pero con furia Hola, mi nombre es Jorge Cupe Hola, mi nombre es Milagros Herrera Y somos una pareja Que juntos Hemos venido al casting de Yo Soy Para cumplir un gran sueño Ambos somos cantantes Y en una presentación de Suyana Nos conocimos Y desde ese momento Hicimos ni Y desde hace tres años Que ya vivimos juntos Tenemos un niño Y somos felices Hace tres años Estuve en competencia Como Carlos Oraluz Obtuve mucha experiencia Y me fue muy bien Y me siento muy orgullosa por él Lo cual me dio fuerzas Para venir a acompañarlo En esta temporada Vengo a invitar A una gran estrella de la balada He practicado mucho Y voy a dar lo mejor de mí Y yo En esta nueva oportunidad Vengo con un grande de la cumbia Él es mi fortaleza Y yo soy la suya Y venimos a entregar Todo en el escenario Para ser grandes imitadores Yo soy Laura Pausini Y yo Soy Johnny Orozco El grupo Néctar Con cariño Ajá 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 Ojo 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 Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo Hola Ay, Cucú, señor Hola, buenas noches Hola, hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Milagros Milagritos del Perú Milagros ¿Primera vez en un casting? Sí, primera vez Primera vez ¿Quién te motivó a venir? Mi esposo ¿Tu esposo? Ay, pero pensé que eras chiquita ¿Qué edad tienes? Ya tengo un bebé ¿Cuánto tiempo tiene tu bebito? Ya un año va a cumplir Ay, milagros Pero parece que fueras así Yo te echaba unos 17, 16 20 ya ¿Podemos preguntarle edad? Por supuesto ¿Cuántos? 23 años 23 años, chiquito Y tiene esposo Increíble Así es Yo a los 23 años Estaba estudiando Yo tengo a mi mejor amigo Que tiene 20 Ah, no, ya está más grande Siempre pensé que era más chiquito Pero tiene 20, 30 20, 30 Y tiene 4 hijitos Y tiene 11 años con su esposa ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, sí encontramos a veces, ¿no? Amores eternos ¡Qué lindo, ¿no? Como diría el gran Juan Gabriel Encontrar el amor ¿Tú has encontrado el amor? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no seas sapito! No seas sapo Usa pos al agua, por si acaso Muy bien ¿Y qué te ha dicho tu esposo? Anda inocante Bueno, él me animó a venir En realidad Te pareces a Laura Pausini Me dijo ¡Ay, el amor es ciego! ¡Qué lindo! Pero, pero Este, no estaba segura De venir a imitar ese personaje ¿No estaba segura? No ¿Y no has venido con ese personaje o sí? ¿O con otro? Sí ¿O con otro? Muy bien Muy bien Entonces, sorpréndenos Mi querida Milagros Mucha suerte en tu casting Dino fuerte quien eres Y canta Yo soy Laura Pausini Ajá, nos engañó a todos Que no te dé nervios Todo va a estar bien No me preguntes qué pasa Es una emergencia 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 de amor Un canto libre Que me traspasa Hasta el fondo De mi corazón Mi pan Mi vino Una exigencia Una exigencia Del destino Una tormenta Que atraviesa mi piel Dulcemente Me parte el alma Yo te llevaré Siempre en mi bolsillo Pero donde ser Como una moneda Un amuleto Que yo en mis manos Me cerré Oye Milagros Estás invitando a un artista Bastante difícil Con un registro De voz Demasiado alto Es bien complicado A ti te falta Un montón de técnica Entonces Por ahora No está el personaje Yo te voy a decir Que no Sí Milagritos Hay mucha fuerza Hay mucha actitud De eso me parece genial Pero nos falta Un poquito de técnica Hay que seguir practicando Gracias a ti Gracias a todos Suerte Suerte Hola Caballero Bienvenido Recuérdenos su nombre Por favor Muy buenas tardes Choca Qué buena No Adolfo No, no No soy Choca ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Coupe Jorge 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 Nos hemos subido Un poquito de peso Sí Porque ya estoy En otra etapa Cuéntanos ¿Cuál es esta etapa? La etapa de padre ¿Y los padres se engordan? Sí Acabo de ser papá yo Por si acaso Muy bien ¿Los papás se engordan Doctor Angulo? Pero si has bajado de peso Doctor Angulo Bueno, generalmente Los padres llegamos No, es un día de crepito ya Ya es excepción de cementerio Lo de Rosas Generalmente ¿Qué decías? No, generalmente Los padres siempre llegamos A veces los antojo de Claro Es una excusa ¿Cuánto tiempo tiene tu bebito? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene tu bebito? Exactamente 10 meses 10 meses 10 meses Chiquitín Y en 10 meses ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto ha subido? Ah No te has pesado La buena vida Y la poca vergüenza Es verdad Muy bien Así que comer es tan rico también De repente eso te ayuda Para tu personaje Yo creo que sí Vamos a ver Para tu personaje Ojalá que Dios quiera Muy bien, Jorjito ¿Ese cabello es tuyo O es una peluquita? La verdad que yo quise Que sea natural Pero me pasó un accidente Así que opté por eso ¿Cuál fue ese accidente? Lo que pasa que trabajando Como tú sabes Maricarme En esta vida de músico A veces te pasa un incidente Y me cayó justo Una botella De parte del público No te creo Y ya pues bueno A mí me cayó ¿Perdón? ¿Y tuvieron que coser? Claro, me tuvieron que coser Y me tuvieron que acordarme Entonces Se me logró ¿Fue la casuela? O tú estabas mechándote La verdad No A veces pasa así No, no, no Ah, no te creo Ay, qué pena, Jorge Lo que me cuentas Bueno, felizmente estás muy bien Sí, sí Y ya estás aquí en el escenario Lo importante es que Uno tiene que caracterizarse Y creo que Y lo has hecho Te felicito Dinos quién eres Y cántanos Bueno En esta oportunidad Y con mucho respeto Yo soy Johnny Orozco Es el grupo Néctar Ay Con cariño Para mi gente En Vía El Salvador Con mucho cariño Muy bien Muy bien, hasta ahora Y las palmas arriba ¡Epa! 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 ¡Con cariño para gente de Guaral! La intro más larga la historia Con ustedes en Yo Soy Viendo tú Todo estaba bien Todo estaba bien Tu nombre y el mío Y viene la imitación Y viene la imitación Es un poco de perfeccionar Y no sé ¿Puedo hacer otra? No, gracias De verdad que no Ya, Pedolfo No seas malo Ya bueno, sí Vamos a hacer un trato Yo voy a condicionar mi sí A que escuches Al milímetro del artista Que tú has decidido imitar hoy Y trates de copiarle Absolutamente todas las inflexiones Porque hay mucho parecido Pero nos falta Que eso sea contundente Que eso se mantenga A lo largo de toda la canción Me gustaría verte En una segunda etapa Para ver qué tanto Ha mejorado eso Pero cuando te veas Si es que Katia te da el sí Me voy a acordar De lo que te estoy diciendo Así que necesito realmente Que te concentres Y le pongas punch a esto Gracias, gracias Yo voy a decir que sí Muchas gracias Vamos a ver qué dice Katia A mí no me convence, Jorge ¡Uy! ¿Y qué pasa si yo digo que no? ¿Qué hacemos, Sebastián? ¿Lo echamos a suerte? Como ella baila sola Lo echamos a suerte ¿1-0, no? Sí Pasa Muy bien Bienvenido a la siguiente etapa Gracias, Katia Nada, de nada ¡Hola, güey! ¿Cómo estás, güey? ¡Órale, chicas! ¿Pero por qué me dices güey de frente? Kendra Fuerte tu nombre ¿Y quién eres? No se acuerda Espera, vamos, vamos Yo soy Maluma de Colombia ¿De Colombia? Qué lindo es Brasil, ¿no? Pucha, yo no conozco Brasil Estoy esperando el verano exacto Para ponerme mi hilo dental Regresamos del corte Para seguir viendo Las locuras de nuestros participantes Pero sobre todo Las locuras de nuestro jurado Hola, bienvenido a este casting Temporada 2 del 2016 ¿Cómo estás? Muy bien, genial Genial estar acá Genial ¿Cuál es su nombre? Alex Alex, ¿primera vez en un casting? Primera vez Paso siempre por el canal todos los días Pero dije, bueno, hoy día Vamos a probar suerte ¿Por qué todos los días? ¿Vives cerquita? Soy músico, callejero y clown Y paso siempre por Salaberry Con los colectivos ¿Trabajando? Trabajando Ah, mira ¿Qué te parece el tráfico de Salaberry? Un escándalo, ¿no? Para mí me conviene Porque puedo subir a varios A varios buses Claro, a varios buses ¿Hace cuánto tiempo Estás en esta onda De circo callejero? 15 años 15 años Hace poco regresé a Perú Porque estaba viviendo afuera ¿Dónde? En Argentina, Brasil Y en Uruguay ¡Qué rico! ¿Cuál de los tres países Te gusta más? Brasil Brasil y Uruguay Qué lindo es Brasil, ¿no? Pucha, yo no conozco Brasil Estoy esperando el verano exacto Para ponerme mi hilo dental ¿Qué te parece? ¿Tu triquini, no dijiste? Mi triquini, sí Tengo triquina ahora Estás invitada Estás invitada a ir La gente ahí ¿Tienes casa? No, siempre aquí Pero amigos Que me puedan albergar Muchos amigos En muchos países La gente es muy buena Con los chicos Que hacen música Sobre todo de Perú Que puedes hacer música andina A veces hago clown También me gusta hacer reír A la gente en los colectivos Normalmente en otros países Menos acá Son muy acogedores Son muy amistosos ¿No? Sí, no, sí, no Aquí también Aquí también La gente me ha tratado muy bien ¿Quién te ha tratado mal? Aunque me gustaría Que aplaudan un poquito más En los colectivos Un poco más generosos Un poquito No, el aplauso El aplauso Más que otra cosa El aplauso Nos llena el alma Obvio Es el alimento Nosotros como artistas Bueno, podemos corroborar eso Sí Estoy a tu favor Se me desborda la alegría Qué lindo Muy bien Alex Mucha suerte para tu casting Bueno Dinos fuerte quién eres Y canta Yo soy Marcelo Mota Al ser Alguien feliz No es difícil Si te das Si te das Si te das Si te das Tal vez sin recibir Lo podrás comprobar Y es que tú No estás solo Yo te quiero de verdad No estamos solos No Da tu mano a los demás Alex Te felicito en primer lugar Porque me parece que tocas bastante bien Cantas bonito Gracias Pero siento que estás cantando Como Alex Sí, como tú Es como una versión tuya Incluso el fraseo está ligeramente Más acomodado a ti Puedo ser sincero La verdad no me había preparado mucho con Marcelo Se nota Había Intentado Más con Muse O con Radiohead O con Alice in Chains Pero si me dan Me quiero soltar un poquito más Me siento Un poquito tenso Alex Practica más La de Cantas muy bonito Tienes una voz bien bonita Sí, gracias Y si practicas Creo un poco más El personaje Marcelo Mota Creo que por ahí Le vas a agarrar las inflexiones Cuando arrastra la voz Y todo lo demás Gracias Espero volver para otra oportunidad Con Muse Si les gusta Muse No sé Sí ¿Puedo ser Juan Diego Flores? Sí, no es mala idea Pero anda 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 Yo quiero escuchar a Juan Diego Puede ser A ver Si tú eres una persona que se dedica al arte Si te gusta el clown y todo eso Tú sabes que tienes que prepararte Sí, sí Y que tienes que tener el respeto al escenario de tu audición Si quieres ser Juan Diego Flores Anda Búscate un smoking O algo que Juan Diego haya utilizado Que se dice por la caracterización Haz tu audición con cuidado Cuida tu audición Y estoy seguro que de repente lo puede ser muy bien Porque yo creo que tienes mucho talento Gracias Pero anda Cuida tu audición Y estoy seguro que te vamos a prestar atención Y estoy seguro que te va a salir muy bien Muchas gracias Gracias a ti Muy amables Que tengan linda tarde Igualmente Suerte Adelante por favor Bienvenida La marca está ahí del lado de allá Delante de usted Ahí Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Vertila Vertila Así es Bienvenida Vertila Yo soy Le presento a Katia Palma A Maricarmen Marín Qué gusto Qué gusto de Verles en persona Me alegro bastante El gusto es todo nuestro Vertila Estamos muy felices ¿Desde qué hora está haciendo la cola para entrar al casting? Desde la mañana Sin la calor Sin almuerzo Pero vale la pena Estar en Yo Soy Muchas gracias Vertila Muy bien Cuénteme ¿Usted canta como hobby? Sí ¿A su familia le canta? ¿A los amigos? A la familia ¿Y ellos qué le dicen cuando le escuchan cantar Vertila? No, la verdad que Hoy día no saben que estoy acá Mi hijo me llamó Me dice ¿Dónde estás? ¿Y qué le has dicho? Yo le dije Vine a Yo Soy ¿Le dijiste? Sí, recién acá en la cola cuando estaba ¿Y qué te dijo él? Ay mamá Ya bueno Eso te gusta ya Anda pues Él sabe que A mí me gusta cantar Todo género Toda clase de música Sí Muy bien Vertila Entonces no se hable más Dinos quién eres Y canta Yo soy Lucha Reyes Para que sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserven todas Y que conserven todas Respeta mi distancia Para que mi pobre alma Es el retuerce de celos Vertila Y no quiero que nadie Respire Respire de tu aliento Vertila Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte son lo mío Mi propiedad privada Vertila Que verte son lo mío Mi propiedad privada Vertila Gracias por compartir este gusto Por la música con nosotros Pero la imitación no está Yo te voy a decir que no Vertila Muchas gracias por venir Muchas gracias Vertila Gracias ¿Quién? Adelante y bienvenida Hola Buenas noches Buenas noches Bienvenida al programa más exitoso De la televisión peruana Gracias Concurso de imitadores e imitadoras ¿Cuál es tu nombre? Kendra 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 ¿Qué más? Kendra Kendra Kendra, ¿qué más? Kendra Guillén Kendra y que es Adre Kendra Guillén Tengo algo que decirte Guillén Tengo algo que decirte Pero hay una conejita Que se llama Kendra Que es la deportista, ¿no? Sí Claro, Kendra Está casada con un Backebolista Sí Él con él, con él, ¿no? Con Magic Magic Johnson Kendra, ¿de dónde vienes? De Puente Piedra Desde Puente Piedra Kendra, ¿qué vas a hacer Con los 25 mil soles Que vas a ganar en este concurso? Dólares Dólares Ahora es dólares Yo lo dije en soles No, siempre ha sido dólares Desde la primera temporada Ha sido dólares Kendra, por si acaso No estás, este Esto no es una grabación De la primera temporada Estamos en el Porque se ha quedado Así mirándote Hoy Fernando Como verás Nos viene a visitar Y estamos muy contentos Por eso ¿Tú también estás contenta De que esté aquí, Kendra? Sí, muy contenta Y que sea yo Quien te haga el casting Sí Kendra, te pregunto ¿Qué vas a hacer Con los 25 mil dólares Que vas a ganar? Me gustaría Construir mi casa Wow, bien Construir tu casa Entonces creo que Te has equivocado de programa Tenías que ir al programa Mi vivienda ¡Ay, Fernando! Kendra, pero no lindo Está bien Qué buenas Buenas intenciones Kendra Entonces ¿Quién te animó Que vengas al programa? Mi papá Mi mamá Mi esposo Y mis amigas Qué lindo Las amigas Tiene su esposo Es importante Es importante ¡Nacos! Ya ves Es casada Es casada Es como las pirañas Dices que le tiras algo Al toque Son pero más rápidos Que le tiras una Venga, cosa nueva Le quieren chapar ya Una chica casada Benji ¿Quieren saber quién es? Foto, por favor, señor director Ya Él es Benji Ahí está Él es Benji Eso es Benji Al que le decimos Cara de pañal Al que le decimos Cara de bolsa Al que le decimos Cara de colchón Cara de colchón Cadete Cara de pan con pan Cadete Cadeteta Cadeteta Ahí está Ya ves Kendra Kendra, no te asustes Estamos un poquito aquí distendidos Pero para que tú también tengas confianza ¿Desde cuándo eres Hinchas del personaje que vas a imitar? Siempre me ha gustado Pero más o menos hace un mes Que vengo practicándolo Sí ¿Qué género es? Es balada Balada Ah, me da curiosidad Porque yo pensé que venías a imitar a Selena Entonces no es Selena Yo pensé que era Marisol, más bien Marisol y la magia del norte Tampoco eres Marisol Ah, Celia Cruz Tampoco No, Celia Cruz no Si es balada debe de ser Ya sé quién es A ver ¿Quién? Perteneció a un grupo y ahora es solista Perteneció a un grupo y ahora es solista A un grupo que es su... Que el nombre del grupo empieza con... Q No, no, no es, ¿no? ¿Sí? Kendra, ¿estás bien? ¿Sí? Kendra, ¿estás ahí, Kendra? Sí, decimóvil Ya, decimóvil Decimóvil Ya, mejor te escuchamos Está encantada, está encantada Kendra Kendra Fuerte tu nombre Y quién eres ¿No se acuerda? Fer, vamos, vamos con Fer Está oxidado, Fer, está oxidado Dinos quién eres Y canta Yo soy Natalia Jiménez Natalia Jiménez Ya ves que su grupo Quinta Estación Era La Quinta, pues empieza con La No, empieza con la Q Empieza de Q de Quinta De Quinta eres tú Oye Qué feo improperio, ah Tranquila, Kendra ¿Cómo te puedes volar del lugar de donde he venido? Respira, Kendra Escúchame Perdón, perdón, Fernando De la Quinta Cuadra de la Avenida El Sol donde vive ella Palado Ya ves, están mal pensados Discúlpanlo, discúlpanlo No, no, no Yo sé, yo sé, yo sé que ustedes son Yo sé que ustedes son de Yonja Ajá De hecho, como debe ser Ahora sí, Kendra Dinos quién eres y canta Yo soy Natalia Jiménez Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quinto de profundo No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy intento juzgar Todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a esta Y a capela Ojo Muy bien, ¿eh? No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Kendra, yo siento que sí has ensayado Que has practicado Que has hecho tu ejercicio Pero siento que todavía le falta A pesar de eso Yo voy a decir que sí Espero que en el transcurso del concurso Vaya mejorando Yo digo que sí A diferencia de Fernando Yo voy a decir A diferencia de Fernando Que no A mí no me parece No me parece la imitación Ay, pero Tranquila Porque Katy es la que define El voto Define Puente de piedra Puente de piedra Acuérdate Esposo, papá, hijo, hermano Mira, Kendra Kendra No seas de quinta Sí No está la imitación No, escucho más tu voz No sé si me puedas dar Si yo te digo que sí Para la próxima etapa Puedas mejorar eso Porque Tal vez otra cancioncita A ver Tienes otra Me imagino que has practicado otra A ver A ver A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Ajá Porque Ya Ahora sí estoy convencida Te escucho a ti Tienes una linda voz Una linda voz Tal vez Natalia Jiménez No es su personaje Tal vez busca algo No sé Me soblan por acá Olga Tañón ¿No? Una Olga Tañón Sería lo ideal para ti Y no veo pues La imitación de Natalia Jiménez Yo tengo que decir que no también Muchas gracias Gracias Bendición Qué linda voz tiene, ¿no? O sea, era este Dime quién eres y canta, ¿no? Sí Sí Dinos quién eres y canta ¿Qué más te has olvidado? Me he olvidado de cobrar No creo que eso te hayas olvidado No creo, yo tampoco creo Pero, ¿por qué no graban? ¿No lo grabó esto? Sí Ah, ya, muy bien Entonces yo también quiero contarte ¿Por qué no graban? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Ahora también eres directora No, porque no vi los foquitos prendidos ¿Ves? Mira Está más muerto que mi vida sentimental No lo digo por ti, Cholito Tú estás bien Pero el resto Están los mapes Los mapes están ahí La gente está seca Y parece que se la han pegado Mira, qué vergüenza Perdón, Fernando Mira la cara del primer camarógrafo ¿Romaní? Sí, Romaní Está triste porque Ya sé, ya sabemos todos Ese cómo se ve borracho Que le dicen güeyes ¿Güeyes? Sí ¿Güeyes? Güeyes Ah, güeyes ¿Por qué? Toma a la derecha Toma a la izquierda A 300 metros toma A 200 metros toma Ah Te fregaste ya Güeyes A la partidora A la güeyes Además que suena elegante ¿No? Habla güeyes Habla güeyes Muy bien Hola Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Brandon Muy bien Dinos quién eres y cántanos Yo soy Alexis Corfiatis De 6 Voltios Ese güirito Que te robaste Te lo fumaste Y te estoneaste Y cuando estabas Volando por los aires Tu viejo te ha pasado Yo con las manos en la mano Y ahí viene la lisura A decirte una cosa Trataré de ayudarte Te mandaré al centro Voy a reformarte Trataré de no matarte No puedo escuchar Muy bien Como ves Un momento favorito del público Te ha dejado llegar hasta Esa expresión Que la gente está esperando En sus casas con ansia Hemos tenido a varios imitadores De Alexis Corfiatis Y de verdad Primero no te pareces físicamente en nada Y segundo Si bien Para Digamos para el ¿Cómo lo digo? La voz se parece en nada A la voz Gracias Gracias Brandon Gracias Brandon Brandon Vamos Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Bien? Sí ¿Qué tan bien? Del 1 al 10 El 10 He venido con los ánimos A pesar de los nervios Estoy confiado en mi invitación ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo? Para empezar ¿Tu nombre? Yo soy Freddy Jampier Freddy ¿Y quién te motivó? En verdad me motivó más mi hermana Mi hermana Camila Guau O sea que un día pasaste al baño Te vio tu hermana Y te dijo Eres igualito Anda brother Anda ¿Sí? Por ahí Cuéntame cómo fue ese momento ¿De hermanos? Claro Mi hermana me llevó bien Pasó es que Como yo escucho Maluma Como varias artistas Una vez intenté Como cantando Ah me salió Hermana Pude venir a mi cuarto Ay Jampier Tiene mi tarea Me decía ¿Ahora? ¿Es menor o mayor? Tiene 11 años ¿11? Ajá También pues la garra de conejido de India Bueno ya ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Y? Hermanita escúchame Le dijiste Por favor Le dije por favor Y yo ya Y voy a tu cuarto Y ya Ya escúchame Camila Y le digo Ya canto Y canté mi música Y me dijo Si está bien Está bien Muy bien Y yo soy ¿Qué es eso? ¿Programa? Ah verdad ¿Y qué te dijo? No vayas No sí Me dio ánimos Ella fue la que te animó Sí me animó más Ajá ¿Y solamente tu hermanita de 11 años Es la que te ha escuchado O te ha escuchado alguien más? Mis padres Mi tío Que viven cerca de mi casa También le dijiste Vengan escúchenme Ajá y me dijeron Sí está bien ya Intenta tú puedes Pero tú los notaste convencidos ¿O te habían dicho Ya hay que decirle chico? No Sí sí Mi tío me animó bastante Tú puedes Tú lo vas a hacer Tú puedes O sea si tú eres famoso ¿Tú crees que tus tíos Todos puedan vivir de ti? Así que puede ser Puede ser ¿no? O lo hacen porque en verdad Sienten que No él siente que Él siendo famoso Podría apoyar a sus tíos Es al revés ¿no? Porque vivir de uno Suena un poco feo Puede pasar Yo conozco historias ¿Cómo de quién? Como de alguien Que no voy a decir Pero empieza con Muy bien Muy bien Muy bien Freddy Estamos ansiosos Por saber tu invitación Donde Camila Tu hermana De once años Te ha dado tu apoyo Dino fuerte quién eres Y canta Yo soy Malumba Ayer me dijiste Que podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Y cuando desperté Yo te quise llamar A ver, para, para Tenemos pista de esa canción Señora, no ajuste su televisor Así es Mientras ordenan la pista Te quiero preguntar algo Dime, dime Ordenate una pista Dime Sí, voy a ordenar una pista Cuando Tú cantaste con tu hermana ¿Se lo cantaste con voz O en mudo? No, es que de verdad Estoy Es una pregunta, ¿no? No No, es que de verdad Estoy un poco nervioso No es natural Ah, ok Ojalá que la pista Te ha ido, ¿estamos? Gracias, señor director Dino fuerte quién eres Entretenimiento de calidad Para el Perú Yo soy Maluma Y va a sonar la pista Después puedo cantar Una música con Katia Talía De Talía Yo quiero irme De esa noche Ahorita te hago la noche Pero primero muéstranos Su talento Va Yo soy Maluma De Colombia ¿De Colombia? De Colombia El distrito ¿Dónde está Washington? Colombia no soy Baby ¿Dónde soy? ¿Telículas? Colombia Solo tú Ayer me dijiste Que podías parar Y me balastaste Al amanecer Y cuando desperté Yo te quise llamar Y ahora me dice Que borrócase ¿Cómo dice? Que no se acuerda De esa noche De ella borrócase Y dice Que no me conoce Para usted es nuestro público Quiero volverla a ver Me sorprendió Me sorprendió cuando sacaste el cigarro Tómate tanto Y tranquila Y tranquila ma No pasa nada En lo que hiciste Se enjunda Pero viene En la escalera Y en el sofá Y tranquila ma No pasa nada Y tú mami ¿Cómo dices que no te acuerdas? Y como mi cuerpo te calienta Ven ti muela la cara Y no mienta Dejemos de jugar Y tú mami ¿Cómo dices que no te acuerdas? Y como mi cuerpo te calienta Freddy Desde esa noche Me quiero alucinar Freddy ¿Qué? Para ustedes Esto ha sido para ustedes Desde esa noche con vos Dice quiere cantar Tenemos la Porfa Escúchame Freddy Pero quiere cantar contigo Se más secó la garganta un poco Eso lo explica todo Freddy No seas paloma No No es que No es serio No es serio O sea tú te levantas Te miras al espejo ¿Y qué dices? Soy Maluma Yo soy Malumba Así No lo digas Oye ¿Dónde ¿Dónde venden esos espejos De Blancanieves? ¿No? Donde te hablan Y te hacen creer Esa cosa Freddy Yo te voy a dar una oportunidad Que vayas a tu casa Veas tu casting Este que estás haciendo Y digas Pucha En verdad No estoy preparado Yo te voy a decir que no Pero tranquilo No pasa nada Falta todo Dos votos Puedo escuchar O sea Puedo escuchar Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo Y caer en una adicción Contigo No me esperaba Quizás una noche así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Anticuchos Anticuchos Entienden Ya pues Lo paradójico Es que Este tipo de programas Recibe premios Increíble ¿No? A mí también me sorprendía Nuestro voto es que no Gracias Gracias Freddy Te esperamos para la próxima Maluma Suerte Hola Hola, hola Muy buenas noches Señorita Katia Señorita Mari Carmen Señor Ricardo Morán ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Hans Campos O sea Ni Hans solo Ni Hans el igrete Solamente Hans Campos Hans el erizo No, tampoco Muy bien Hans ¿Y a qué te dedicas? Bueno Yo me dedico a la música Soy cantarte urbano Ya este Le voy contando un poco de mí Ya que tengo amistades también Que ya han sido Ex participantes del programa ¿Como quién es? Como John Camacho Que es ex imitador Bueno, ex imitador De Nicky Young Y Juan Vilces Que es el imitador de Maluma Yo trabajo junto con ellos Me ponen algunos contratos Yo también hago tributo Al personaje En el cual yo vengo a imitar El día de hoy Es por eso que también me animaron Y hoy estoy aquí ¿Qué te dice el público Cuando te escucha Cuando te ve? Bueno, sí Es por eso que estoy aquí Me animaron Exclusiva también Mi familia También quiero dedicar Esta audición A mis dos hijos hermosos Este Adrian y Audrey Los amo con todo mi corazón ¿Dos hijos? ¿Y qué edad tienen? Uno de un añito Y uno de tres años ¡Wow! Y tú eres muy jovencito ¿Qué edad tienes tú? Veinticinco años Uy, eres papá jovencito Muy bien Hans Te quedarás Cerrarás fábrica Ahí nomás ya Ahí Ya ¿Qué es eso? Ligado P Ligado Ligado P Nudo pues ¿Qué? ¿Qué pa? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pasectomeado? Hans Yo hubiera dicho algo peor Te quieres hacer la buenita aquí No ¿Vos qué haces? Te rodeas con gente que ya canta Claro que sí Que tiene presentaciones en discoteca Te rodeas con gente que ya canta ¿Cómo dice? Mi gente yo soy Yo sé que se la sepan Yo sé lo que se la saben ¿Cómo dice conmigo? Voy a amar ¿Cómo? Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no, no Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó en mi hechizo Y ahora ella me llama Ya, no se parece Ya, gracias Esa que quiere encender la plama Ya quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa al chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes ¿Cómo dice mi gente? Yo soy con el coro Una vez más ¿Cómo dice, parceros? ¿Cómo? Yo te lo dije Que no me iba a enamorar Hans Te lo advertí Mano, Hans Hans Basta, basta Hans, no está la imitación Es algo no sensual Tiene técnica No te estoy escuchando Te estoy escuchando a ti Yo te voy a decir que no Por esta oportunidad Yo también, Hans Muchas gracias por venir Ok, muchas gracias Muchos éxitos Cuartos, Hans Astutamente se retiró Antes de que yo pueda dar Mi evaluación Y rapito Se fue Sí Quedará en su imaginación Lo que le iba a decir Hola Hola, güey ¿Cómo estás? Pues, órale chicas ¿Pero por qué me dices Güey de frente? Pues, ¿cómo puedo saludar? Pues, si no te voy a prender Güey con G No, güey con B Por si acaso No vayas a confundir Es como que te dieran pollo Y comieras pavo Pues, más o menos Más o menos por ahí Hagamos este casting A Mexinalada Ah, pues entonces Échale, pues A Mexinalada Ahí está, pues Una telequilote Y nos tomamos Y ahí ya conversamos ¿Sí o no? ¿Has hecho los tequilas? Ahí está A ver, por favor Un par de tequilas Maestro Un par de tequilas Para empezar Con este casting Muy bien El botín ¿Cuál es su nombre? Para empezar Buenas noches, pues Muy bien Ahora sí, pues Yo me llamo Mari ¿Cómo la ves? Mari La veo con los ojos Ay, ay, ay Buena Mari Qué bueno Pues tenerte de nuevo Aquí en Chusclas Linao De estudios De Guas Bueno Oye, te tomo tomate Es mi tequila Creo, güey No, pero esa es una ciudad Muy conocida en México De los estudios De Azteca Televisa Muy bien, Mari ¿Ustedes lo conocen, chicos? No Bueno Mari Pues órale Será así Ya sé a quién viene Cimitari Me encanta Esa cosa de chavada Que tienes Una cosa de des Con chavos De chavada Muy bien, Mari Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás preparada? ¿O quieres que te pregunte algo? Es lo que hay Perdónanos, pero es lo que hay O mejor dicho Es lo que queda Pues está bien Pues mana, ¿sí o no? ¿O quieres que te pregunte? ¿O quieres que te pregunte? ¿Qué ha sido de tu vida? A ver, órale, dale ¿Qué ha sido de tu vida de tu carrilla? Uy, imagínate La estoy sufriendo La estoy pasiciendo Y la estoy guarreando Pues acá estoy de nuevo Yo soy guerrera Pues que me encanta Pues que nos pasa Ya parece Pues cállense, nacos Perdónalos Que son unos nacos Estos de acá No, ¿ustedes son nacos, chicos? No son nacos Los chicos son buenos Ahí está Los chicos son nacos Muy bien, Mari Qué bueno que estés acá Otra vez en el casting Porque recuerdo tu casting Muy bien Que me retiren a este naco Por favor Que se está riendo El doctor Chapetín Hace rato Chapetín, no Hombre Ya ves Dice que eres mexicano Y no sabe su nombre ¿Cómo es? Chapetín, mana No se está riendo Es el rigor mortis Muy bien, Mari Bueno, entonces Echale, pues, ¿no? Vamos a echarle Vamos a echarle Habla bien Ay, ay, ay Muy bien Para empezar Ponte en la marquita Que te ha puesto ahí La gente producción Más a tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda, Naka Ay, muy bien Ya ves Empezaron las ofensas, mana Así no es, pues Mentira Es una forma de ganarnos Tu cariño Pues, ¿qué vamos a hacer? Yo recién llego, pues Imagínate de tanta gira ¿De dónde llegas, hermana? Uy, uy, uy Yo vengo del mero, mero México ¿Ah? ¿De qué parte? ¿De quién soy o no soy? No Por supuesto que ya lo sabemos Tenemos dos opciones En la cabeza A ver Uno, mi hermana Mi cuate, la Alejandra Guzmán Y la otra La gran Ana Gabriela También También tenemos a Lucero No, esa no me la sabía, mana Gloria Trevi, también Verónica Castro No, pues, ella es más tía que yo No te pases Fue también Es verdad Es verdad Es verdad Muy bien Entonces, no esperemos más Pues, dinos fuerte quién eres Y cántanos Ay, ay, ay Pues, órale Porque La verdad, la verdad La mera, la mera Yo vine como Alejandra Guzmán Pues, échale A ver, vamos a ver Porque me dijeron por ahí No, mejor Andate con Ana Graviel Entonces, yo dije Escucha ¿Puede ser los dos O no puede ser los dos? ¿Qué dicen mis jurados? No, no puede ser los dos Con el que creas que tú Sabes hacer el mejor show Bueno Entonces Con Ana Gabriel Pues, vamos Así que me saco la Y soy Ana Gabriel A ver, por favor Todo el mundo con las manos arriba Vamos a hacer Esta noche Yo sé que estamos Uf Con alegría Y el acento mexicano A ver, ¿cómo dice? Siempre Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe Realizar Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Fige un adiós A ver, ¿ustedes? Mari Maremos acá A mí me parece Que canta muy bonito Muy afinada Pero me parece Que el timbre De Ana Gabriel No está preciso Por eso voy a decir que no Yo voy a decir que sí A ver, ¿qué dice, güey? Tenemos que hacerla Pues, chica ¿Sí o no? Güey o buey Güey, pues Güey, muy bien Ahí está ¿Qué dice mi hermana? Pues, la neta, neta No estoy muy Convencida Ayúdame Ayúdame Ricardo no quiere ayudar No quiere ayudar nada Aquí se cae Quisiera que te prepares Un poco más Y que vuelvas a venir Al casting Entonces voy a regresar Pues con más fuerza Me encanta esa actitud Gracias por venir Te esperamos Muchísimas gracias Suerte ¿Tú eres limeña? ¿Tú eres limeña? No, soy de Venezuela De Venezuela ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? No sé por qué ¿Cómo te llamas? Daniela Hidalgo Hidalgo No te quieren conmigo ¿Me pones en aprietos? Así como mi calzón que me está poniendo en aprietos Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada Every day It's so wonderful It's un delito Yo soy